¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿En calle donde podrá? ¿Qué pasa? ¿Puerta Aventura? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede Puerta Aventura? Aquí, aquí. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para que tenés? En calle. Ponme en calle. ¿Vale? No, por yo. ¿Un poco yo? ¿Vale? No, en calle. ¿En calle? Ponme en calle. No, por yo. ¿No te clarares? No, por yo. Vale. En calle.